Gracias, buenas tardes. De acuerdo a los registros del DNI, el reconocido narcotraficante y sicario colombiano pasó por otros dos países antes de pisar suelo dominicano a través del aeropuerto de Punta Cana, donde ingresó con un pasaporte adulterado en el que se hacía pasar por un nacional venezolano que no tenía cuentas pendientes con la justicia. Ese señor cuando entró a la República Dominicana no tenía ningún tipo de requerimiento internacional por parte de autoridades colombianas. Eso fue hace apenas unos meses, alrededor de tres o cuatro meses, donde las autoridades colombianas no solicitaron la ubicación de este señor que se hacía pasar por David José Mateo. Su apresamiento el pasado viernes y posterior extradición ha dejado una serie de cuestionamientos a los que se sumó este miércoles el movimiento cívico Participación Ciudadana, así como la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema judicial no está actualizado, no maneja adecuadamente los casos. Y sobre todo nuestro sistema migratorio, que está demostrado, los venezolanos, los haitianos y los narcotraficantes colombianos son capaces de entrar como Pedro por su casa. ¿Existen dos posibilidades? O que los organismos de seguridad y de inteligencia del Estado no tienen los mecanismos para detectar las operaciones de un capo buscado internacionalmente, o que este estaba en el país con la protección de los propios organismos de seguridad. El trabajo nuestro no es chequear a todo el que venga y darle seguimiento a todo el que venga a República Dominicana, porque tú recordarás que 6 millones de turistas al año, 6 millones y medio de turistas al año, poder chequear 6 millones de turistas y medio al año es imposible. Al momento de su detención, Machete tenía cédula, pasaporta y licencia de conducir dominicanas, por lo que las autoridades en la Junta Central Electoral mantienen una investigación abierta para determinar las circunstancias en que obtuvo el documento de identidad. Por el momento es toda la información que tengo, retorno a ustedes.